DJ T'Angelo Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto La presión, baby, vaga el entierro, que si no es el culo tuyo no lo quiero Te puñetas hago ahora a los 14 de febrero, me tienes depresivo que hacer pero Soy la mente alcohólica, muña exótica, te hiciste un morley, fanguitas eróticas De noche con una migraña crónica, tú me llamas y llego rápido a los sony Chavo la funny, pero el corazón en ti, veo tus fotos y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing, aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal Contéstame los boys, te dedico a una canción de Prince Royce, a crear celular También no me quieres ser el puto final, lo puse paletri pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar, pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo agatas de más y a ninguna le copio Si no parchábamos a la jefe, cuando no tenía nada ni jefe Si otras te hablan mierda no te dejes Yo todos los días te cantaba, yo hasta te mostraba mi jefe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Me siga o no me sigas todavía Otepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Y después de la banda, blanquita parece la Holanda. Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita, pa' mí que tú estás grande. Del cuello como landa, sí, sí. Hay que ir corta y erre. El adicto y puede que eso se cierre. Ese culo obligao' este PR. No se ha muerto y quiere que se lo entierre. Una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudia en la intel, eso no interfiere. Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao' pero ya me reservé. No la quiero si no, si no tiene doble. No, 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 no. Que me dijeron que te hablaba de mi. Que tanto buscas conmigo. Que acá me tiene por el piso. Y no se por qué. La mía que no habla de mi. Te la ventra quiero que te. Que tú me quedo conmigo. Que siguen que te coge. No se porque tú me niegas. Si no sé que tú me prefiere. Cuando lo haces con mi familia, me dices que no lo haces, que caí yo deje Cuando haces que tú te niegas, cuando haces que te pide Cuando lo haces con mi familia, me dices que no lo haces, que caí yo deje Pero tú sabes la verdad, que te pone contenta Habla de neguera, que te va a la tropa venta Tú tanto guía que me da, pero la realidad Por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace los trucitos que te gustan Tus amigas me ven así rápido, pregunta Viste como ella por ti se despiste Tú te la jugaste, te volviste y perdiste En tu vida, en tu amiga me contó Que en tu vida me haces falta un hombre como yo Porque ya lo que te di, ya pasaste el tiempo No puedes vivir sin mí Tú te niegas, si yo sé que tú me te quiere Cuando lo haces con mi familia, me dices que no lo haces, que caí yo deje No sé por qué tú me niegas, si tú te pide Tú te pide, cuando lo haces con mi familia Tú te pide, cuando lo haces con mi familia, me dices que no lo haces con mi familia Siempre tengo en mente que todo acaba Yo no me cansé de esperarte Vente que le hable y la mira en la cara, sepa que no sería fácil superarte Uh la la, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará No sé si la veo bailar y yo me lo disfruto Uh la 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 la, la la, la 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 la, la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Solo, tu trago si tú me estás subiendo No te recibes a ti, pegas el entro, entro Quizás lo decimos en el momento Dame un vuelvo Deja a los que hablen, disfruta el momento Puedes pa' mañana lo que sientes por dentro Si la tensión te llama, te da tu vivienda Tú eres envuelto, tú me sentes y yo te caigo Hacia ti, sin eso el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento Hacia ti, sin eso el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento Tú eres la que me pones a temblar Tú eres la que me pones a temblar Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Tú se le pala contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré DJ DiAngelo Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra a la que esté se apaga Que está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este record Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cares malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirando al aire en la voz Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé No es casualidad, yo lo sé Te sucede también Estás ahí Y aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y encima de mí tú te moda Yo sé que me prefieres Yo sé que tú tienes un odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me redo en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Haciendo el amor a mi madre Tú te tocas Bebé no te pasa nada Vuelves de loca Y tu novio te trata mal Él no te controla He's saying Y ya grita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora Y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando Con mi pistola Y conmigo ya siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama Pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby Tu nombre te ama Pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diablo Dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres beber Y es Lucifer Baby con ratatatata Baby yo soy tu criminal Baby con ratatatata Baby tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bam, 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 bam Baby, tú tira lo rata Mírame, acércate un poquito Que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tú piensas Que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supieras cuál es mi intención Llámame cuando quieras algo de calor Nena, no me hagas pedir, por favor Escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche Yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Y te di la madre de mi cosa Pero mami, no lo creas Que me vieron con fulano Y la verdad que yo lo era Dame la oportunidad de hablarte No me pongas perro Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor la nena me quiere sueltero Entiende por favor Pero esa es la vida que llevo Dime la hora que sea Y estoy para explicarte Que solo somos tú y yo Y lo demás no va a gustar Si me has visto por la noche Yo no fui Yo no fui Yo no fui Si te dicen que con ella yo salí Yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Vamos a estar claro Que la verdad es que te quiero Pero si sigues con lo mismo Prefiero estar soltero Si chula Y ni entres en la duda Que después de ti no veo a ninguna Yo no fui Fue T.T. Pégale, pégale que ya fue No creas nada Es lo que digan Y apaga la TV Yo no fui Entendido Aquí está la aclaración Así que olvídate de todo Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Pa' estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Pa' estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Y si nos vamos los dos Pa' que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te estás calentando Y si nos vamos los dos Pa' que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te estás calentando Dime si te gusta la idea Esta noche mami contigo pa' la que sea Vamos a hacerlo donde todo el mundo nos vea Quítate la pena Ponte suelta y menea Menea Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Pa' estar llorando Por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor Nadie se muere Matando el dolor con tequila Si estás dispuesta a seguir la fiesta Vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa Estoy muy prendido Y quiero amanecer bailando Mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando Vámonos de gente es que prendan la luz Si estás dispuesta a seguir la fiesta Vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa Estoy muy prendido Quiero amanecer bailando Mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando Vámonos de gente es que prendan la luz Si apagan la luz ¿Por qué no te luces? Quedando a poca luz Rigo me seduces Estabas tomando Quiero un poco de rosé Qué rico es hacerte el magia después de la dulce No estoy mintiendo en serio Quiero amanecer contigo mami Deja el misterio Vámonos de aquí en serio Los dos sabemos que estás dispuesta ma No estoy mintiendo en serio Quiero amanecer contigo mami Deja el misterio Vámonos de aquí en serio Los dos sabemos que estás dispuesta ma Si estás dispuesta a seguir la fiesta Vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa Estoy muy prendido Quiero amanecer bailando Mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando Vámonos de aquí antes que prendan la luz Antes que nos prendan No te sorprendas Poco a poco nena Van cayendo tus prendas Suéltate y venga Que te molestas Si estás dispuesta a seguir la fiesta Toda la noche tú conmigo Esperado este momento para estar contigo Nada me detiene Dime que tiene La noche sería mejor si termina contigo No estoy mintiendo en serio Quiero amanecer contigo mami Deja el misterio Vámonos de aquí en serio Los dos sabemos que estás dispuesta ma No estoy mintiendo en serio Quiero amanecer contigo mami Deja el misterio Vámonos de aquí en serio Los dos sabemos que estás dispuesta ma Es una demonia en mi cama Le doy todo lo que necesitas Deja el problema y trépate ma Me muero por tenerte encima Y dime cómo hago para amarte y darte Quiero tenerte modelándome Y cómo puedo hacer para enamorarte Baby quiero amarte Quiero yo tenerte para darte placer Te voy a enloquecer This is the remix Cómo puedo hacer Pa' que te enamores Te quiero conocer Qué suceda ahora Ay cómo puedo hacer el Pa' que te enamores Quiero yo tenerte Soy tu fan ahora Se me tiene la papel y no puedo creer Sé que yo sea tu fan mujer Me la paso pichando todo el día en el cel Pa' que me pueda mami tener Mi nena cómo te encanto yo Si soy el de la nota final Sabemos cómo somos los dos Y ahora quiero pecar Yo soy tu fan y me muero por verla Y yo también quiero tenerla ¿Cómo puedo hacerle pa' que te enamores? Te quiero conocer Yo no sé qué suceda ahora Ay cómo puedo hacerle pa' que te enamores Quiero yo tenerte Soy tu fan ahora Dígame usted Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante Puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dígame si eres niña buena O si eres niña mala Angelito te habla Señorita dígame Si tú eres niña buena O tú eres niña mala Angelito te habla Señorita dígame Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante Puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dígame si eres niña buena O si eres niña mala Angelito te habla Señorita dígame Si tú eres niña buena O tú eres niña mala Angelito te habla Señorita dígame Pégate 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 Esto se pega Yo me voy a pegar En mi habitación Yo te di color Yo te di calor Te dice el amor Te dice el amor Te lleve pa'l mor Te compre el Ebron Tu chico de Thor Conifle mi bron Y le ando sonando En el front Es Amalaya Se cree vivo Pero tiene falla Que nadie te calla Que yo soy el que te calla La cama mi amor Así que venga A disfrutar mejor Pégate 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 Y tú te pegas Yo me voy a pegar Más Te va a encantar Pégate 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 Y tú te pegas Yo me voy a pegar Más Te va a encantar Amo limosina Porque me fascina Como tú caminas Mi fonita combina Hasta sus uñas son finas Su ropita es de vitrina Bikini pa' la piscina Le compro una casa Al lado mío Pa' que sea mi vecina Le pegué al TikTok Ahora se cree bailarina Le pase yo mi look Ahora se cree asesina Mi voz es son talk Y ella tremenda mina Si fuera por mí Le ropo la vagina Cuando yo la pierdo Me da pita Después me dice Que la debita Que no me vaya Que yo recita No gusto de la primera vista Cuando yo la pierdo Me da pita Después me dice Que la debita Que no me vaya Que yo recita No gusto de la primera vista Pégate 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 Y tú te pegas Yo me voy a pegar Más Te va a encantar Pégate 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 Y tú te pegas Y yo me voy a pegar Más No me venda Una nena sentía Como alcaja en la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Y te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pieza te voy a desnudar Yo no soy más Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Que yo estoy tomada colada Y te como la bobola Yo no soy más Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a hacer puestas Solo puedo un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando no se vale tres Sabes qué pasa después No se puede hablar de tres Si somos dos en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discos sé Voy a llevarlo a los seis Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Hablando la por dos Que me quede y dice Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fumo sola, no, no Solo quiero yo Yo le doy todo Yo no fui a Marisola Tengo que lo enrolar Así que donde sea Conmigo se va todo Hay un día que no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Vamos a fumar Marisola Que yo no piquito Te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tú, papá Que yo estoy tomate a colar Y te como la pobola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te he podido olvidar La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va a cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama Te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo Se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me piso el charla Yo dan en lo Pa' moverlo como es Chulo Tiene cara que en la cama Te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama Te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Dale aquí a perfuma arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiado Y decirle chao, chao Un chulo como tú Así es como me gusta Una mala como yo Solo que tú buscas Te pongo rápido Y me da mala conducta Tu actitud de delincuente Que me pone en puta Tiene el pique de este cabrón Que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos Se sofoca Me estás pidiendo Que se la ponga en la boca Te embarró la cara Y le eche papi Yo soy loca Te brilla la cadena Y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta Que tú estás puesta por mí Me lleva pa' lo oscuro Que es lo que me va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene el pique de este cabrón Te la juro Yo soy papi Que tú eres muy chulo Cómo me miran y se oscuro Que no pasa lo que fuma lo pa' Que no pasa lo que fuma lo pa' Que no pasa lo que no me lo quiera Que no pasa lo que no me lo quiera Que no pasa lo que no me lo quiera Que no pasa lo que no me lo quiera Una vez veo que tenía Se descuido y no fue culpa mía Eh, 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 déjate ver Eh, 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 eh ¿Qué vamos a hacer? Papi, éstate tranqui Se descuido y no fue culpa mía Eh, eh, ven, déjate ver Eh, eh, ven, qué vamos a hacer Eh, eh, ven, déjate ver Eh, eh, ven, qué vamos a hacer Ayer te vi Aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si me hagas Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si me hagas Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienso que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto No extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo parto me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me vuelvo y no te botan así Volví a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo estudio y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un teque Era la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco Me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa Entre besos se enfadaba Se le escapó un teque Era la que no quería nada Yo sé que tus padres No te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes O la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultar lo que no tenerte cerca Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabe Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabe Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú más que nadie sabe Dile que tú me quieres Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la cama se encendió No sé cómo pasó Ya me cansé de buscarte Baby Y no he podido encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste es mentira Y tuve que decir adiós Ya todo se acabó Pasa tu vida de mentir Ya no quiero verte No me llames No me sigan Pa' ti ya no tengo tiempo DJ D'Angelo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ya todo se acabó Pasa tu vida de mentir Ya no quiero verte No me llames No me sigan Pa' ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Nadie le amó ese muerto La música y la que hay a mí me tienen en cuento Por ti yo nada ya siento Y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé Que tú sufres día a día Tal vez Tu mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías valorarme No te quiero girl Porque el amor que yo tenía Se crecen ayer Seguí desentero hasta aquí Llegué en la tumba Tráeme el alcohol Que aún no vamos De la tumba Ya todo se acabó Pasa tu vida de mentira Ya no quiero verte No me llames No me sigan Pa' ti ya no tengo tiempo Y si ya todo murió Y si ya todo murió Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Ya todo se acabó Pasa tu vida de mentira Ya no quiero verte No me llames No me sigan Por ti ya no tengo tiempo Porque yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Pasa tu vida de mentira Me dice a mis panas Que tú me buscas Mi hermana me dice también Que ya le preguntas por mí Ya yo no estoy pa' tu juego Supera tu vida mamita Deja tu ego Hacia mí Para yo vivir con tu falsedad Prefiero que me acompañe en la soledad Tu corazón está lleno de falsedad Mi vida va mucho mejor Desde que tú no estás Yo sé Que tú sufres día a día Tal vez Tú me miras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche sí se bebe, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche sí se bebe Te deja sola y yo paso a rescatarte A la nave yo le llego y ready con la 45 Hoy si tu novio se me acerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Como tú tan dura no la hagas Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Que el marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú te levanta ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Y dile que no pelees tanto Tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el amanecer Es que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro se te nota Esa no está bien loca, may Si tu marido no te quiere, quiere Baby Mejor tú dale voluntad ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, oh, oh, oh Porque esta noche tú te atreves, oh, 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 oh Yo soy Super J, nosotros somos superiority. Dímelo, Remy, partiendo con 400K. DJ DJ.